Hola chicos, ¿cómo están todos? En el día de hoy voy a estar hablando, como les prometí, en el pongo anterior de mi página de Facebook voy a estar hablando sobre el tema del cabello afro en estos días que se celebró el día 25 de julio, el día de la afrodescendencia. Entonces voy a estar hablando de algunas características distintivas de este tipo de cabello que lo hacen diferente al resto del cabello y voy a tratar de hacer varios videos para primero hablar de todo lo que es la biología y la composición química de este tipo de cabello y posteriormente voy a estar hablando de algunas técnicas de coloración, algunas técnicas de tratamientos capilares sobre específicamente de este cabello. Voy a tratar de hacer los videos los menos largos posibles para que ustedes puedan poder descargar y puedan ver estos videos cuando les guste verlos. Entonces voy a hablar en esta ocasión de las características distintivas del cabello afro o afrodescendiente. Hay un aspecto muy importante y lo que hace diferente a este tipo de cabello no va a ser en sí la estructura morfológica del cabello porque todos los cabellos de forma muy general van a tener la misma estructura y la misma composición química. Lo que pasa con el cabello afrodescendiente es que va a haber dentro de este tejido celular que es el cabello, este tejido queratinizado va a tener digamos que una organización morfológica diferente. Tanto a nivel de folículo piloso cuando este cabello emerge desde lo que es el cuero cabelludo hacia el exterior vamos a tener una diferencia significativa en cómo va a emerger este cabello hacia la superficie. Estamos, cuando hablamos, voy a tratar de hacer una comparación siempre con el cabello liso, que es un cabello completamente diferente. El cabello digamos afrodescendiente va a tener a la hora, la bioquímica, la fisiología va a ser la misma en el folículo piloso. ¿Dónde va a estar la diferencia? Que este cabello cuando, el cabello liso cuando emerge de, este es lo que es la piel cabelluda, cuando el cabello liso va a emerger hacia la superficie, lo va a ser digamos de forma recta. Todo este cabello, todo este que es el cabello va a formar un ángulo de 90 grados. ¿Con quién? Con esta piel, con esta piel cabelluda. En cuanto, cuando estamos viendo un cabello que es, no es liso, es afrodescendiente, esta va a formar como una inclinación y se plantea que desde el punto de vista fisiológico, el cabello va a salir casi, digamos, paralelo a lo que es la piel cabelluda. Entonces va a salir así, completamente, este es lo que es el cuero cabelludo y el cabello va a estar paralelo al cuero cabelludo o formando un pequeño ángulo con respecto a ese cuero cabelludo. ¿Qué pasa? Que también esta es una forma distintiva y esto hace que el cabello adapte una estructura espacial completamente diferente. Entonces se plantea que además de esta característica del sistema folicular, la salida, la salida hacia el exterior de ese pelo, pues vamos a tener diferentes tipos de morfología. Hay los cabellos afrodescendientes, van a tener diferentes tipos de rizo, ¿no? Y van a haber cabellos que van a ser un rizo bien definido, van a haber cabellos que van a ser en zigzag y van a haber otros, existen otros tipos de morfología que van a ser de forma enmarañada, o sea que no van a tener el rizo característico o el zigzag característico. Y para eso pues existen algunas escalas de trabajo que tienen los estilistas, o sea que tienen los cosmetólogos artesanales para identificar este tipo de estructura o este tipo de morfología del cabello. Está la escala de Walker, está otro tipo de escala que a veces yo doy en mis clases. Y entonces, esto bien se explica, lo explico un poquito más en el curso de diagnóstico capital. Entonces, el cabello, la morfología del cabello afro, pues va a ser aplanada. Van a ser cabellos que van a ser completamente aplanados o que van a tener una forma de arroz, o sea esa estructura va a ser así, imagínense cada grano de arroz, esa estructura que tiene, esa estructura espacial que tiene el grano de arroz, pues entonces los cabellos afro van a tener esa estructura aplanada, esa forma de arroz. Esto hace que, por supuesto, al ser un tejido más fino, pues entonces, por supuesto, la va a aguantar o va a resistir menos las agresiones tanto ambientales como las agresiones por compuestos químicos dentro de los salones de belleza. Entonces, ya esto es una característica importante y también cuando estamos hablando de tricología estética, que también se da, se menciona, o se da bien en el curso de tricología, vemos que no varía el cuero cabelludo en los salones de belleza, vemos cuando tenemos clientes de afrodescendientes, pues vamos a tener los mismos en piel, vamos a tener los mismos biotipos cutáneos y vamos a tener los mismos fototipos cutáneos. ¿Qué pasa? Que hay veces cuando tenemos un paciente, un cliente, que va a tener, digamos, una pitigiasis o una dermatitis, al haber un contraste tan grande entre lo oscuro de estos tipos de etnia, pues estas escamaciones que son más blanquecinas, pues entonces se va a ver un poco el contraste cuando lo comparamos con otras personas que son ya de fototipos más claros. Entonces, siguiendo la morfología del cabello, el cabello afro, ya vimos que tiene una estructura característica que es en forma aplanada y esto hace que sea menos resistente, que sea menos fuerte, como dice la población, a la hora de superar este tema de las agresiones tanto ambientales como de los productos cósmicos. También recuerden todos los estudiantes y todos los que están escuchando este video que el cabello vamos a identificar tres estructuras fundamentalmente que va a ser la cutícula, la corteza y la médula, en este orden, cutícula, corteza y médula. Por supuesto, hay otros tipos de estructuras, células, que van a estar conformando toda esta morfología de este tejido porque es un tejido queratinizado que forma toda esta fibra capilar. ¿Qué sucede con los cabellos afrodescendientes? Va en el cabello, la cutícula es la barrera más protectora, la más externa que va a tener todos los pelos. ¿Qué pasa con esta barrera? Que esta barrera va a estar formada fundamentalmente por proteínas de queratina y algunos compuestos que se llaman lípidos. Y entonces, en los cabellos afros, a diferencia de los cabellos lisos, pues vamos a tener menos cantidad o menos concentración de estos lípidos. Los lípidos son los que en el cabello me van a dar lo que es el brillo, la acidosidad, me va a dar también un poco de nutrición en el cabello. Entonces, otra de las diferencias que vamos a encontrar con los cabellos lisos, los cabellos ya a nivel de córtex, van a estar, las células queratinizadas van a estar, digamos, que organizadas, allá dentro del córtex de esa masa, va a estar organizadas en células paracorticales, paracorticales, ortocorticales y mesocorticales. Yo les estoy poniendo estos términos en el mismo video para que ustedes vayan siguiendo la conferencia. Entonces, la diferencia más grande es que cuando tenemos un cabello liso, estos tres tipos de células que se van a distribuir de esta forma, ortocorticales, mesocorticales que van a estar en el medio y paracorticales. Cuando yo tengo un cabello completamente liso, vamos a encontrar la distribución de estos tres grupos celulares, vamos a encontrarlo así, de forma recta. Eso hace que el cabello sea lo más liso posible. ¿Qué pasa en los cabellos que son afrodescendientes? Pues también, desde el punto de vista genético, ya la organización va a ser diferente. Entonces, ¿cómo van a estar dispuestas las células? Como formando unos arcos, no van a estar rectas, sino van a formar un arco de células paracorticales, mesocorticales y ortocorticales. Y entonces, esos arcos, esa distribución de esos tres tipos de células, lo que va a dar esa forma ensortijada a estos tipos de cabello. También, ¿qué ocurre? Que cuando analizamos, ya vimos las células estas que están así, en forma, no recta, sino formando un ángulo. ¿Qué pasa? Que también vamos a tener mezcladas, en estas células vamos a tener los túbulos de queratina. Y en los túbulos de queratina vamos a encontrar unos enlaces fundamentales, fundamentales que van a ser los enlaces de cistina, los enlaces cistímicos. ¿Qué pasa también con los enlaces cistínicos? Que también va a haber una diferencia cuando hablamos de estructura. Va a haber una diferencia en cuanto a qué cantidad de enlaces cistínicos hay en un tipo de cabello y en otro tipo de cabello. Todos sabemos que en el cabello vamos a tener dos tipos fundamentales de enlaces cistínicos. Uno va a ser los enlaces intercadena y otro va a ser los enlaces intercadena y intracadena. Los enlaces cistínicos que son intracadena son lo que están, imagínense que estos son dos hebras de queratina y aquí en el medio uniendo estas dos hebras de queratina vamos a encontrar los enlaces cistínicos intercadena, entre dos cadenas. Eso va a hacer que el cabello sea recto y sea una estructura fuerte. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un enlace, un cabello muy liso, pues vamos a tener muchos enlaces intercadena que es lo que me va a dar la estabilidad de la hebra. Cuando tenemos ya los cabellos ondulados y va, digamos que apretando más ese rizo, pues van a aparecer los enlaces intracadena y los enlaces intracadena, si aquí tenemos dos queratinas, tenemos dos queratinas y tenemos un enlace intercadena, pues los intracadena van a estar aquí afuera. Y estos enlaces intracadena, estos enlaces cistínicos, son los que cuando hace un doblez por afuera me va a estabilizar. Vamos a suponer que yo voy doblando aquí, imagínense que esto es una hebra de queratina que va a ser así como en zigzag. Entonces, cuando hace la onda aquí, pues aquí que es por afuera de la queratina, me va a formar los enlaces intracadena que es para estabilizar esa onda y por adentro me va a formar los enlaces intercadena dentro de la hebra de queratina. Entonces, por supuesto, un cabello que sea más rizado, pues más ondulado, pues va a tener mayores cantidades de enlaces cistínicos intracadena. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de estructura cuando son así de este tipo? Pues este tipo de estructura va a ser más susceptible a lo que es el daño oxidativo, va a ser más susceptible a experimentar cambios desde el punto de vista estructural porque los enlaces de queratina, que los enlaces cistínicos están por afuera de la estructura de la queratina, pues van a estar más expuestos a tener más agresiones tanto ambientales como de productos químicos. También, cuando estamos hablando de la estructura de los cabellos afro, afro descendientes, también vamos a encontrar diferencias en esa composición del cabello. Acuérdense que todo es cutícula, la cutícula tiene varias capas, después vamos a tener la corteza, en la corteza van a encontrarse estas células, digamos, de estructura, que van a ser las que les mencioné anteriormente, pero ahí vamos a encontrar también los pigmentos, los pigmentos de melanina, vamos a encontrar oligoelementos, y vamos a encontrar otros tipos de estructuras que forman lo que es la composición química del cabello. Y vamos a encontrar una capa, que es la capa que me va a unir lo que es la cutícula con la corteza. Esta capa, que es una capa intermedia, se va a llamar la capa CMC, o la capa de complejo de membrana celular, y esta capa es como un cemento que une estos dos tipos de capas del cabello, es como un cemento celular que va a estar conformado por queratina, pero células no queratinizadas, va a ser mayormente, ahí vamos a encontrar lípidos, vamos a encontrar mucha cantidad de ¿quién? De cerámina. ¿Y qué importancia va a tener la cerámina en el cabello? Pues me va a aportar brillo, me va a aportar estabilidad, me va a aportar seducidad y elasticidad al cabello. ¿Qué pasa con los cabellos que son lisos? Los cabellos que son lisos van a tener una, digamos que una concentración de lípidos mayor que los cabellos que son afrodescendientes. Los cabellos afrodescendientes van a tener menor cantidad de estos lípidos y van a tener menor concentración y eso hace que sean a su vez más frágiles, que sean más opacos y que tengan menos elasticidad. Entonces, hablando, siguiendo el tema de la estructura del cabello afrodescendiente, hay otra estructura muy importante que les había comentado al principio del video que va a ser la médula. La médula tiene funciones biológicas diferentes a las otras dos estructuras. ¿Qué pasa con los cabellos afros? Que los cabellos afros muchas veces al tener este tipo de estructura aplanada, al tener poco espacio intercelular, pues no van a tener médula. Hay cabellos afros que van a ser un poquito gruesos y entonces a veces pueden salir del folículo piloso esa médula junto con el resto de la fibra capilar, pero muchas veces no sale o muchas veces sale y desaparece a medida que el cabello va creciendo, ¿no? Esa fase anágena del cabello va haciendo que no se produzcan los complejos celulares que dan la estructura a esta médula. Y entonces también está, independientemente que se dice que la médula no va a dar, digamos, que estabilidad y soporte al cabello, pues sí va a aportar elementos como los mismos lípidos, como elementos de agua, complejos de agua, que van a aportar un poco de hidratación y un poco de brillo y de elasticidad al cabello. Entonces ya ustedes están viendo que hay algún tipo de diferencia a nivel estructural de este cabello afro. También hay diferencias a nivel químico. Cuando hablamos de la composición química del cabello, siempre decimos que el cabello está constituido por proteínas, por agua, por lípidos, por oligolementos y por otros elementos residuales. Cuando hablamos de elementos residuales, estamos hablando de los propios que tiene el cabello, que van a ser desde metales hasta otro tipo de sales y algunas grasas no saturadas, que van a estar en esos elementos residuales que están en poquita concentración, pero ahí también hay restos de medicamentos, restos de otros compuestos que se segregan a través de la papila celular y llegan hasta lo que es la estructura del cabello, como tal de la fibra capilar externa del cabello. Y entonces, ¿qué sucede? Que esta composición química en los cabellos afrodescendientes también varía. Va a variar, normalmente en los cabellos que son lisos vamos a encontrar aproximadamente una concentración de proteínas hasta un 95%. En los cabellos afrodescendientes vamos a tener una concentración de proteínas mucho menor. Si estamos hablando de una estructura que es plana, que tiene menos células concéntricas en la zona cuticular, por supuesto vamos a tener menos cantidad de proteínas. También hay menos cantidad de agua. El agua en la fibra capilar está aproximadamente hasta un 35%. Entonces, es un error decir que el agua en la fibra externa está un 70%, un 80%. Eso es un error. Ese 70%, ese 80% está a nivel de folículo piloso en el cabello que no ha salido. Esa agua si está a un 70%, un 80% en la fibra que no ha salido al exterior. Pero ya cuando el cabello se queratiniza, que ya sale al exterior, pues el nivel de agua baja y está normalmente hasta aproximadamente el 35% de agua tiene ese cabello. Lo que pasa es que en los cabellos afros hay un 10%, un 11%, un 12% y hay cabellos afros que son una estructura más áspera, una estructura más rizada, más enmarañada, que son ya la morfología, los últimos números, los muy kinky, los muy... Como dice una amiga mía de Guantánamo, una profesora, colega mía, dice que son los pimienticas, los cabellos que son demasiado apretados, afros, pues entonces esos van a tener una concentración de agua menos del 10% y una concentración de lípido muy bajita. Y también hay unos elementos que son muy importantes a la hora de dar elasticidad, de dar brillo, de dar ese nivel estructural, funcional, que es la estructura y esa fuerza del cabello que van a ser los oligoelementos. Se han identificado más de 20 tipos de oligoelementos. Estamos hablando del zinc, del calcio, del magnesio, del selenio, de muchos tipos de sales minerales que están en el cabello y que tienen una función biológica. Y en los cabellos afros, pues también toda esta concentración de sales va disminuyendo y al disminuir esa concentración de sales, pues aparecen estos procesos que son más sensibles a el quiebre, más sensibles, incluso a perder su pigmentación original. Entonces ya ustedes están viendo que cuando vamos a hacer algún tipo de protocolo terapéutico, cuando vamos a hacer algún tipo de tratamiento capilar, ya sea de hidratación, de nutrición, vamos a tener que tener en cuenta todos estos tipos de aspectos para brindarle esa carga exterior al cabello afro, lo más semejante que sea a esa estructura que tiene ese mismo cabello afro. ¿Qué es lo que le falta a ese cabello afro de proteína, de lípido, de ceramidas? Y que yo le puedo incorporar desde el exterior, tanto con productos cosméticos como con productos naturales. Le voy a incorporar a esa estructura de la fibra capilar afro y que me dé mayor soporte, que me dé mayor nutrición, que brinde mayor hidratación al cabello. Entonces en el próximo video voy a estar hablando de este tipo de estrategias, principalmente para el cabello afro y cómo dirigir estos tratamientos capilares para lograr que ese cabello tenga más sedosidad, tenga más brillo, tenga más soporte y que no se dañe tanto por la vida cotidiana. Entonces nada, si te gustó el video compártelo en tus redes sociales y para mí será un gusto que me dejes un comentario. Un abrazo y nos vemos en el próximo encuentro.